Hoy salimos otra vez con el Inchiku La misma técnica que el último vídeo A una zona totalmente diferente, a más profundidad Y con otras especies diferentes, pero también a otra gran pesca No os perdáis el vídeo Buen día, buenos días Hoy estamos buscando fondo Buscando fondo para pescar con el Inchiku Y lo que surja Estamos sondeando aún Como acabo de llegar a esta zona Estamos en una zona que vinimos El otro día vimos cosas Y la seguimos explorando No hemos vuelto donde estuvimos Ya estamos a un cuarto de milla lejos Pero seguimos buscando por aquí A ver qué nos da Bueno, ahora parece que sí que hemos encontrado Lo veo muy flojo No sé qué es El otro día lo veía más claro Hoy Aquí hay una subida Y hay algo de vida Pero bueno Para eso tenemos los Inchiku Para que se vea en el fondo No sé qué es No sé si es corrientía No sé qué es Ahora lo sé Esto de aquí Esto que se ve Creo que es corriente Ahora veremos Como bajan o bajar Bajar, 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 bajar recto Bajar, bajar cojonudo Bajar, ahora veremos en el fondo Hoy volvemos con el angostino Sabemos que no hay jure por aquí O no lo hemos encontrado aún Yo ahora lo veo Pesco bien debajo de la barca Pero no estoy muy convencido Seguimos buscando No nos ha ido bien Aunque había una subida Ahora está la bajada La subida estaba La piedrecita estaba Podéis ver Ahora baja ese metro Cuando no quería bajar A ver si voy a subir Y vuelvo a encontrar algo más Aquí voy a subir Aquí voy a subir Aquí hay vida Aquí hay vida Aquí hay vida Aquí hay mucha vida Mucha vida Puntito Sí, pero esto ya no es lo mismo Veis aquí A ver si lo puedo ampliar Que salga del Todo esto Ahora está el más chico Ahora sí Ahora sí Ahora sí que cogeres algo ¿No quieres coger algo? Venga, va A cogerlo No, hace fresquito Ya hace fresquito No, pero se ha quedado bonita la sonda Está muy ampliada Pero Se ha quedado bonita Tengo seis cajas, ¿no? Con coger dos piezas nos basta Que si cogemos tres mejor Pero con dos nos basta Ahora hay vida en el fondo Ahora sí que está clarísimo Le he metido Le he metido una gamba entera Te piquen aquí No, si es con cascara dura un poco más Pero bueno Le he metido el tirón Sí, sí, sí Bien Tenemos la orquesta aquí al lado Lo he tenido comiendo No, pues Pues bien Lo he tenido comiendo ahora Cuando subía Le he dado un mordisco Ahora ¿Qué es? Se ha escapado Bueno, vamos a ver Veremos que es Veremos que hay aquí abajo Veremos que hay aquí abajo Veremos que hay aquí abajo No se ve Sí, se ve Sí, se ve Es un perro Qué rojo Qué rojo Qué rojo Qué rojo Qué rojo Qué rojo Está bueno Está bueno Está bueno ya Cuidado Cuidado Tiene que ir a bordo Este ya había mordido Llevan todo el langostino ahí clavado ¿Ves? ¿Ves? Porque ha venido con los dos langostinos fuera Y llevaba otro Insisten, insisten Cuando tienen hambre Insisten No me iba a sacar Ese trozo de langostino debe ser mío Al final Me has quitado que rojo Mira que Vete a mi lado Si a mí me gusta rojo Sí Sí Qué guay Otro pequeñino Ya fui Otro carro jet Esa es la medida que aceptamos Más pequeño que ese No lo queremos Igual Igual no lo llevaremos Si es más pequeño Ya lo vamos a buscar el año que viene El carro es paciencia Aquí viene Y cuando viene Normalmente la primera picada Es un tanteo Esa es la segunda que hay que sacarlo La primera La segunda O la tercera La primera Tantea un poco el carro Tantea un poco el terreno Tantea un poco el terreno Prueba pero sin tragar Tantea un poco el terreno Puede que esté mal Tantea un poco el terreno Estamos pescando los dos al mismo lado porque creemos que la piedra está, buscamos piedras pequeñitas, entonces creemos que está por esta zona de aquí. Bueno, aquí abajo hay un trozo donde enrocamos seguro. Y es paciencia, si aparece otro, un pargo, lo que quiera aparecer. Ahora, ahora hemos tenido pescado en sonda, en el fondo, pescadito, no, 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 está muy aumentado, no era un atún, no era... Ahora, 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 ahora sí. Paciencia. Si no, si está haciendo paciencia. Un carro que... Este no se va al agua, ¿eh? Pesa. Vale. Pesa. Pesa. La piedra. Un carro... Un serrano. Un serranat. ¿Qué ves? Un serrano. ¿Y a mí? Un serrano. Espera, un serrano. Un serranat. Hostia puta. Un serranat. Esto no es normal. Este serrano es más grande que los carrojos. Y no es que sea un... Uno de fonero. Es enorme. ¿Cómo que es? Enorme. Es serrano. Treinta y tato centímetros. Enorme. Alucinante. Bueno. Esto no lo llevamos. Esto es como un carrojo. Esto tiene... Esto es como un carrojo. Es más grande que el carrojo. Un puente de la mía media. Treinta y tantos centímetros. Treinta y cinco centímetros cada uno. Muy bien. Bueno. Vaya una cosa rara. Trescientos gramos de serrano. Casi nada. Otro. Otro serrano o todo. Hoy no acabamos de caer encima de la piedra. Este es el problema que tenemos. No acabamos de caer encima de la piedra, pero... Otro serrano. No. Hostia, uno moreno. No habíamos cogido ninguna. No me jodas. ¿Te ha dado tiempo a enrocarse? No sé cuántas veces he enrocado ya hoy. No. Tenemos. Tenemos cosas en pantalla, pero no conseguimos que pique. Nos movemos. Nos movemos a... Nos vamos para lo hondo. Vámonos para lo hondo a ver si... Hoy no hay actividad. No sé por qué. Esto de pescado, si fuera tan fácil. Vamos a movernos para lo hondo a ver si... A ver si conseguimos que nos pique algo más. Hoy la sonda no nos marca. Está limpia, 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 limpia todo el camino. Estamos a los 111, 110. Estamos por ahí, pero no... No encontramos... No encontramos vida. Seguiremos buscando. Llegaremos a encontrar. Nos queda media hora de tres cuartos de pesca. Puede que no ahora. Y... Seguimos buscando. Y a veces encuentras y luego no quieres saber nada de ti. Como ha pasado hasta ahora. Hasta mañana. Y aquí hay una subida importante. Si empieza un poquito de vida... No vamos a parar. Sí. Hay un poquito de vida. ¿No ves? Hemos subido... Hemos subido de los 111 a los 108. A ver cómo se queda esto ahora parados. A ver si se posiciona. Sí, yo probaría. Aquí me encanta. El directo. No es exuberante, pero... Pero yo probaría. Venga, va. Estos 10 o 15 metros se notan, ¿eh? El mar. El mar. El mar. El mar y se está... Encabrando. Nada más llegar. Nada más llegar. Pim, pam. Joder, ¿eh? Este cabecea, ¿eh? Nada más llegar, ¿eh? Hemos tirado tiempo inocente en la cámara. Oye, no va. No va a durar. No va, no va. No van para durar. a ver si cogíamos uno venía liado espera que yo ahí también llevo algo porque si vamos aquí algo ha pasado vamos para arriba también es un parco esto coca la otra cámara también es un parco no lo tires es un medicamento, no lo tires picha ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Qué tens! ¡Que no paren buenos, eh! ¡Está para delante! ¡Sabe que abajo! ¡Vaya a tirar! ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¡Y ahora más grande que el tuyo! ¡Sí! ¡Has intento, eh! ¿Qué colores más azules más bonitos? ¡Cuán bicho! ¡Cuán bicho! ¡Cuán bicho! ¿Qué te parece? Al final quien la busca la encuentra ¡Vámonos aquí! ¡Eh! ¡Qué dientes! ¡Da miedo meter la mano por aquí cerca, eh! ¿Son payeros o son peches? ¡No! 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 ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha faltado abajo, ¿no? ¡Ha faltado nada! ¡Vaya que se se ve! ¡No tengas miedo, eh! ¡No tengo miedo! ¡Es que se mueve mucho! ¡A encima tenemos para acabar ya que se pegue al agua! ¡No hay manera! ¡Ahora! ¡Hace el kilillo hoy! ¡Hace! ¿Qué te parece? ¡Buen pargo! ¡Buen pargo! ¡Al final lo hemos encontrado! La pequeña pesa casi un kilo casi un kilo ¡Ahora veremos la grande! ¡La grande era kilo y medio! ¡Ah, nena! ¡Kilo y medio! ¡Kilo y medio! ¡Todo para cuatro que somos en casa! ¡Mel! ¡Halo! Hoy vamos con el Valeric azul Viene un poquito ya mordido, ¿eh? Pero bueno Pero los anzolos estos también son muy... Estos anzolos también me gustan mucho, ¿eh? Son un pelín más pequeños que los que yo compro pero estos vienen de fábrica y vienen muy bien Venga, a ver si cogemos otro ¿Qué te parece que nos habéis dicho coger dos pargos unos detrás de otro? Un día como hoy, que ya nos dábamos un duro ¡Qué suerte! Tirar y pam pam! Este estaba en el suelo cuando han picado, ¿eh? Porque estábamos sacando el otro Ya, 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 ya le pican ¡Sigan! Se te ha escapado! Ahora, después de haber sacado estos dos pargos lo ideal sería movernos porque seguro que ya no están aquí abajo pero como que nos quedan dos lacostinos y medio ya, ya, ya nos quedamos aquí y si quieren picar que piquen y si no... ¡Para casa! Este es guapo también Este es guapo también Este es guapo también Pasa que... No quiere venir No quiere venir No quiere venir ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! Yo... He metido un golpe ahí y ha intentado clavarlo y seguramente me ha roto el anzuelo ¡Aaah! ¡Aaah! este era más grande que el otro, este sí que pesaba de verdad ahora y ahora y esto que tocanse morenas esto, no pones más ¿cabecea? creo que cabecea pequeño no es pequeño no es ¿qué tens? ¿qué pesa? ¿qué pesa? ¿puedes pagar la hipoteca cada mes pesa? 20 metros no sé si será que se la abre no sé si será una morena seguro bueno pues entonces no se ha cansado no la jugamos una morena ¿qué es esto? pero no era esto lo que sacábamos nosotros bueno ayer no me corre de perro y hoy un palangre ¿no llevan todos los así? no bueno hemos quitado el volmar bueno nos retiramos nos retiramos nos han sobrado los dos langostina y medio nos han sobrado hemos tenido estas dos compañeras eso se los damos vamos a dáoselo ya que lo he hecho todo tenía más coraje que nosotros ya un buen rato no los han soltado hay una que va a venir vivo este es a la derecha ahí, ahí venga ahí se van comidas y nosotros tenemos la comida a punto nos vemos la próxima luego no se puede limpiar la tripa pero lo que es la escate todo esto sí que lo limpiamos en el mar ya le hemos cortado la cola ahí, ahí, ahí todo esto en la cocina son trajes aquí le daremos los mangueras y quedará todo perfecto